Audi Argentina amplió su gama deportiva con el lanzamiento del RS5. Presentada en el Salón de Ginebra 2010, esta Coupé fue desarrollada por 4GMBH, la filial de Audi AG que se encuentra en Neckarsum, Alemania, y se especializa en los modelos de altas prestaciones. Sus líneas musculosas le proveen un carácter altamente deportivo. En el frontal están presentes las luces de Xenon Plus y una franja lumínica de tipo LED para la marcha diurna. La clásica parrilla de Audi con grilla hexagonal y grandes entradas de aire para refrigerar el motor. El RS5 es 20 milímetros más bajo que el A5 y se apoya en llantas de aluminio de 20 pulgadas que permiten apreciar las pinzas de freno negra con logo RS. Otros detalles característicos son las carcasas de los espejos exteriores en aluminio mate, la doble salida de escape integrada al paragolpes, un gran difusor y un spoiler trasero que se despliega al superar los 120 kilómetros por hora y se retrae al llegar a los 80 kilómetros por hora. El interior es negro con detalles en aluminio y fibra de carbono. Los asientos son deportivos, con sujeción lateral, apoya cabezas integrado, regulación eléctrica y con memoria. Los tapizados son en combinación de alcántara y cuero, mientras que la pedalera y el apoyapié tienen terminación en aluminio. El instrumental es de serigrafía blanca con agujas negras e incluye a un cronómetro para tomar tiempos de vuelta. El Audi RS5 incorpora un motor V8 de 4.2 litros de inyección directa de combustible FSI que desarrolla una potencia de 450 caballos a 8.250 vueltas. Le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.6 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 kilómetros por hora que opcionalmente puede llevarse hasta los 280 kilómetros por hora. A pesar de la gran potencia, el consumo no supera los 10 litros cada 100 kilómetros. La transmisión es automática de doble embrague Stronic de 7 marchas. Puede ser operada en modo completamente automático a través de un selector o mediante levas ubicadas en el volante. Como todos los modelos de la línea RS, la tracción es integral permanente 4 con un nuevo diferencial central. Si es necesario, permite enviar hasta el 70% del torque al eje delantero o hasta el 85% al trasero. La configuración estándar es 40-60 que asegura un comportamiento deportivo. Gracias a este nuevo diferencial, si una de las ruedas queda desequilibrada mientras el vehículo se encuentra en su límite operacional, el sistema desacelera levemente a esa rueda para evitar su deslizamiento. En el completo equipamiento de seguridad se destaca el control electrónico de estabilidad con modo deportivo y que puede desconectarse completamente los frenos a discos ventilados, que además pueden ser cerámicos, el monitoreo de la presión de los neumáticos, los airbags frontales, laterales y de cabeza, entre otros. También está presente en el RS5 el sistema de control dinámico Audi Drive Select que permite al conductor elegir tres modos de operación confort, auto y dinámico para regular el funcionamiento de la dirección, la transmisión, el diferencial deportivo, el motor e incluso el sistema de escape para obtener un sonido más resonante. Entre el gran equipamiento de confort se destaca el climatizador automático de tres zonas, el sistema de sonido Van Arufsen, la interfaz Bluetooth, el sistema informativo con pantalla color, el control de crucero adaptativo, la llave inteligente, el freno de estacionamiento electromecánico, los sensores de luz y de lluvia, los espejos exteriores eléctricos calafaccionados y con memoria, el asistente para el estacionamiento y el techo deflector panorámico eléctrico, entre otros. Audi ofrece como opcionales al asistente para el arranque en pendiente y al side assist, que controla los puntos ciegos y advierte al conductor cuando un vehículo se aproxima por detrás, entre otros elementos. El precio del Audi RS5 es de 156.000 dólares.